Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Modern Warfare 2. En el día de hoy vamos a estar obteniendo la STB-556, la AUG de oro. Por ahora voy con las rochas de 3, voy 2, pero haré como siempre, dejo la última rocha de 3 y le voy a jugar una partida con esta AUG. Así que ahí vamos a por el oro. Me interesa, friendly UAV online, me interesa. Me falta una racha de 3, creo. Voy a recalcar ese creo. Vamos equipo, déjense perder, déjense perder, no ganen, no ganen. Equipo, no ganen. No es tan difícil equipo, no ganen, déjense perder. Ahí está, creo que lo hice. Creo que lo hice, me falta uno. Ahí está, lo hice, AUG de oro. Y bueno, al fin tenemos la STB-556 AUG de oro. Aquí le equipamos el oro, nos vamos al campo de tiro. Y aquí tenemos la AUG en su camuflaje durado de Modern Warfare 2. Este, doceava arma de oro, si no me equivoco. Fusil asalto. Me faltan creo que 3 fusiles ahora y estamos para el platino. Podría rushear el platino, pero creo que voy a ir con otras armas. Me apetece jugar con otras armas. Capaz juego con la versión subfusil de esta misma, con la MX-9. Creo que se llama el AUG subfusil. Sigue siendo un AUG. Así que tocará irnos a una partida ahora, ¿no? Así que vamos a una partida, ¿no? Bueno, y aquí nos metió una partida. Obviamente empezada porque le da la gana al juego. Estamos con la AUG de oro de enemigos. ¿Qué dice enemigos? Ya, encontramos a nuestro primer bicho. ¿Nuestro primer bicho? ¿What? No sé. O sea, es re-random. El Minecraft Dungeons me huyo con el bicho. Para nada hace un rato estaba viendo algo de Minecraft Dungeons. Así que justo se me pegó eso. Este... Venga, acá hay uno. Lo matamos. Esta arma es buena, o sea, pega duro. Me gusta el AUG. Venga, acá hay un Dicol. ¡Ah, no! ¡No hay un Dicol! Hay un tipo... Hay un tipo tumbador. ¡Ah! Un tipo reviviéndose. Yo pensé que era un Dicol. Yo juro que pensé que era un Dicol porque no vi a nadie. No lo vi. Aquí sí que hay alguien, ¿no? Está yendo por atrás. Hola. ¿Qué tratabas de hacer? ¿Qué tratabas de hacer, pibe? Voy a matar a... A un tío. Ya, este... Por aquí debe haber más gente, ¿no? Por este lado. A ver, es lo que veo por el UAV, parece. Sí, están por aquí. Pero más por su... Lado de base. A ver, ese centro se hace algo. Son nada. Pero están aquí. Voy a dar la vuelta por lo más al fondo. Mira ese. Hay uno ahí, casi ese. Ese está FK. Ese de ahí está FK. Se ha ido. Asistencia, ¿ya? Bien. ¿Dónde están los demás? Por esta zona. Mira, hay gente por ahí atrás, ¿no? Bueno, se ha muerto un combo por ahí. Voy a meterme en esta parte de acá. Con cuidado. Este tiene la... La última batalla. Se ha cuidado. Y me estoy quedando sin... Balas. Siempre me quedo sin balas con la agua. No sé por qué. Creo que la desperdicio muchas o lo que sé. Estos han ido de frente. Se ha pasado de largo. ¿Me quieres romper el UV? Te lanzo en contra. Me estoy quedando sin balas. ¿Viene nadie por aquí? No, no vi nadie por aquí. Ok, balas, balas, balas. Estos balas. Estos balas. Dame balas. Hay uno justo aquí atrás mío. No sé qué hace. Creo que es el FK. Creo que aquí hay un FK. ¡Oh! Me saqué. Me saqué el Chopper Gunner. Luego lo lanzo. Cuando quiere poco para que acabe la partida lo lanzo. Este racha me encanta. Me lo ha sacado unas cuantas veces y me encanta. Revienta mucho. Eh, cuando quiere como... Cuando vayamos a 85 lo lanzo. A ver qué puedo hacer. A ver si puedo hacer una racha buena con el helicóptero. Me mataron. No, lo voy a hacer ya ahorita. Horrible el lugar donde lo lancé ahora que lo pienso, ¿no? Vamos a ver dónde me queré. A ver qué podemos hacer con el helicóptero. Algo bueno vamos a poder hacer, ¿no? Gente. Ya. Pasado bien. ¡Túmbaro ese! En su base. Alguien dentro. Dark Developmentalё pista con un equipo de enemigo. Aquí siempre está... Díad , ¿Dónde está el que está pasando misiles? Abajo mío, ¿no? Estaba justo mientras se paseado. ANniper evaluations 세 a las armas de loot. Aquí es fácilmente descarte, ¿hámostra? Y laboys a los enemigos, aquí es el que va a haber sal mejor partida que un helicóptero, ¿no? Supongo, porque victoria justo y meterme ahí, lo menos temerado con el helicóptero de combate, mira, en efecto. Y dice, daño crete, o sea, que se me lo tira, o sea, que se me lo quería tirar, literalmente. Me lo quería super tirar el Chapar Gunner, pero no lo he podido al final. Pues, al final sale una buena partida, ¿no? 22-3, salí de 7.33, ya el skin de Smash Make en la siguiente partida me mata. Pero igual, al final, lo bueno es que ha salido una partida buena jugando aquí con la STD-556, la AUG. Esto para mí siempre es la AUG. Cualquier otro nombre es chafa. Así que, ¿está bien aquí, no? 12 arma de oro. Vamos progresando cada vez más cerca. Luego tocará ir al platino, que mira, aquí ya se prevé un poco. 5 de 8. 3 armas, o sea, 3 fusiles más y poder desbloquear el desbloqueo del platino, que son 25 tiros lejanos. No sé si me quedé muy bien con eso, ya lo veremos. Así que, sin nada más que decir, gracias por ver este video. ¡Adiós! Gracias.